Carolina, sin lugar a dudas, Pampita para todos nosotros, han hecho de una vida en conjunto con esa beba hermosa que tienen, Ana, una segunda, una tercera oportunidad de la vida. Vos me definirás cómo es en tu vida, Caro. Yo creo que es la gran oportunidad de mi vida, que yo tengo que hacer de este amor el amor de mi vida. O sea, no tengo otra alternativa, no hay posibilidad para el fracaso. Para mí es apostar todo a esta familia. Nuestra vida en la intimidad es muy simple, muy chiquito, muy grandiosa a la vez.